Los antibióticos son medicamentos utilizados para prevenir y tratar las infecciones producidas por bacterias, no por virus. Es decir, si tenemos una gripe que es provocada por un virus, tomar antibióticos no va a ser un buen plan. Los antibióticos no funcionan contra los virus. Si hay un uso indebido de los antibióticos, nuestro organismo se adapta a ellos y nuestro sistema inmunológico pierde fuerza de eficiencia para combatir las infecciones. A este mecanismo se le conoce como resistencia antibiótica o farmacoresistencia. Las bacterias lo que hacen es que sufren unos cambios que hacen que los medicamentos utilizados para curar las infecciones dejen de ser eficaces. Esta se facilita con el uso inadecuado de los medicamentos, como por ejemplo cuando tomamos dosis insuficientes del antibiótico o cuando no se finalizan los tratamientos prescritos. Su consecuencia es que las dosis de antibióticos se vuelven insuficientes, entonces se hace necesario aumentarla para obtener los resultados esperados. Hay casos en que las dosis llegan a tal límite que ponen en riesgo la vida del paciente. Otro factor es en el campo de la ganadería donde se utilizan dosis subterapéuticas de antibióticos para fomentar el crecimiento o prevenir las enfermedades y ello puede llevar a la aparición de microorganismos resistentes que nos pueden ser transmitidos por el animal. Estas bacterias son susceptibles de pasar entre los seres humanos o a través de los animales produciendo una proliferación incontrolada de estas bacterias resistentes. El problema de la resistencia de los antibióticos no es nuevo, pero se está volviendo cada vez más peligroso. Esta resistencia es un obstáculo muy importante para el éxito en el control de enfermedades infecciosas en todo el mundo como son el VIH, la malaria, la tuberculosis, que son tres de las principales causas de mortalidad según la Organización Mundial de la Salud. Un impacto de la resistencia bacteriana se ve en el incremento de la morbilidad y la mortalidad, en el incremento de la incidencia de la enfermedad por falta de tratamientos efectivos, riesgos continuos de transmisión de estas bacterias resistentes. También hay un incremento en el costo del cuidado médico, hay una prolongación de la estancia hospitalaria, hay un uso mayor de antibióticos de alto costo y hay un incremento en las intervenciones intrahospitalarias que generan estos pacientes con la resistencia bacteriana. La automedicación por definición se refiere al uso de medicamentos por iniciativa propia sin que exista ningún tipo de intervención por parte del médico en el diagnóstico, en la prescripción y en la supervisión del tratamiento. En concreto, la automedicación sin control médico o farmacéutico genera una serie de riesgos para la salud que en la mayoría de los casos son desconocidos por los pacientes, por ejemplo toxicidad, hay unos efectos adversos, unas reacciones adversas y en algunos casos intoxicaciones medicamentosas. Hay falta de efectividad porque se realizan en situaciones no indicadas, ¿cierto? Estamos utilizando medicamentos que no corresponden a la enfermedad que queremos atacar. Por ejemplo, como lo mencionamos en el punto anterior, la toma de antibióticos para tratar procesos víricos contra los cuales estos medicamentos no son efectivos. También hay medicamentos que generan dependencia o adicción, hay medicamentos que enmascaran los procesos clínicos graves y consecuentemente hay un retraso en el diagnóstico y el tratamiento del paciente. Hay medicamentos que generan interacciones con otros medicamentos o alimentos que la persona está tomando, puede hacer una potenciación o una disminución del efecto del medicamento. Y también, como hemos hablado, resistencias a los antibióticos. Es necesario combatir la resistencia a los antibióticos. Si no reaccionamos hoy, posiblemente no habrá una cura para las infecciones del mañana. Debemos tener entonces conciencia sobre los factores que contribuyen a la resistencia a los antibióticos y para prevenirla tenemos algunas recomendaciones. Tome antibióticos solamente bajo una prescripción médica. Siga siempre sus recomendaciones sobre cuándo tomar el medicamento, cómo debe tomarlos y durante cuánto tiempo debe usarlos. Tome el medicamento completo, no lo pare. El hecho de que ya no hayan síntomas no significa que la bacteria no exista en su organismo. No terminar el tratamiento va a estimular la resistencia a esos medicamentos. Uno de los puntos más importantes es evitar el error en la duración de este tratamiento. Si el tratamiento es demasiado largo, vamos a correr el riesgo de seleccionar bacterias resistentes. Por otra parte, si el tratamiento es muy corto, seguramente va a haber una falla en la terapia farmacológica. Evite también los espacios prolongados entre las dosis. Esto va a provocar que las concentraciones de ese antibiótico caigan por debajo de las necesarias durante un periodo demasiado largo y eso va a llevar al fracaso terapéutico y al origen de resistencias. Respeta entonces así las horas de administración que su médico tratante le recomendó para este antibiótico. Evite también saltarse las dosis del antibiótico formulado y no vaya a interrumpir el tratamiento. No recomiende antibióticos ni utilice antibióticos que le hayan sobrado a otra persona. Cada organismo reacciona de una forma diferente y las infecciones no siempre van a ser por el mismo microorganismo. No olvide que no son eficaces contra resfriados ni gripes. Algunas infecciones de garganta y de oídos que son causadas por virus. Los antibióticos solamente son eficaces para combatir las infecciones bacterianas, no curan infecciones causadas por virus, no son analgésicos y no alivian la fiebre. Otro punto importante es el tratamiento para las mascotas. Se debe seguir siempre las recomendaciones del médico veterinario y no medique a su mascota con los antibióticos que tiene en la casa. La automedicación también es peligrosa para los animales. Los antibióticos son entonces un recurso sumamente valioso y muy sensible por lo que es necesario asesorarse adecuadamente antes de tomarlos. Conozca su tratamiento antibiótico, por eso es muy importante salir de todas las dudas con su médico tratante o químico farmacéutico de la institución prestadora de servicio de salud a la que usted pertenece. Pregunte por qué necesita el antibiótico, cuáles son los efectos secundarios que tienen este antibiótico y si hay alguna manera de mitigarlos o evitarlos. Pregunte cómo debe tomarse el antibiótico a una hora adecuada, en qué momento del día, si puede tomarse con los alimentos, si puede mezclarse con bebidas alcohólicas. Pregunte si hay una instrucción especial para el almacenamiento de ese medicamento donde usted pueda garantizar que en su casa va a estar bien almacenado y va a conservar la estabilidad del producto. Informe siempre si usted está tomando otros medicamentos o suplementos para poder controlar estas interacciones posibles y poder evitar otros efectos adversos. Informe también si generan algunas alergias a medicamentos o alimentos. Indique si está embarazada o si tiene planes de quedar embarazada, ya que hay algunos antibióticos que pueden pasar la barrera placentaria y eso puede afectar a su bebé. Recuerde que si tomamos antibióticos cuando no los necesitemos, es posible que no nos funcionen cuando realmente los necesitemos. El manejo adecuado de antibióticos es un compromiso de todos. ¡Gracias! ¡Gracias!